Miembros del Foro Permanente, señora Elisa Canqui, el señor Carlos Lomani y los demás miembros del Foro Permanente para las Cresciones Indígenas, estimados amigos, señoras y señores. Continuando con una costumbre establecida en las religiones de las Naciones Unidas sobre las Cresciones Indígenas, quisiera comenzar por reconocer a los pueblos indígenas de esta tierra y darles las gracias por acoger esta reunión del Foro Permanente para las Cresciones Indígenas y la Paz, el lado de Icapa, en sus territorios ancestrales, en nombre del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en donde se encuentra a la Secretaría del Foro, ni gustaría expresar nuestra gratitud al Gobierno del Estado Nacional de Bolivia por habernos invitado y por hacer sensible esta reunión previa al periodo de las Cresciones del Foro Permanente. Como ustedes bien saben, sin la contribución y el apoyo de nuestros Cresciones no estaríamos aquí. La reunión previa al periodo de las Cresciones del Foro es un elemento crucial para una mejor preparación de la reunión. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer por darnos la bienvenida esta mañana con el espíritu hospitalario característico de esta bella región de los Andes. Los miembros del Foro Permanente y la Secretaría provienen de diversas regiones del mundo y muchos de nosotros no han tenido la oportunidad de visitar Bolivia antes, pero Bolivia es bien conocida por todos nosotros como un líder entre las naciones en el largo y constructivo camino hacia la constitución de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo. Estoy muy conmovida por participar en una reunión de las Naciones Unidas en Bolivia, que es el primer país en el mundo que ha integrado de manera sustancial la declaración de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el derecho interno. Bolivia ha respondido a la declaración dando reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas del país, incluyendo el control indígena sobre la tierra y los sistemas indígenas de justicia como parte de la ley y del sistema de justicia del Estado. Estos son ahora la ley de tierras de Bolivia. Queridos amigos, esta es la que sienta creer que el Estado miembro de las Naciones Unidas es derrotamente que ofrece para acoger la reunión frente al periodo de decisiones del pueblo permanente. La primera reunión se celebró en Uruguay en febrero de 2007, la segunda en Beijing, China en marzo de 2007, la tercera en Madrid, España en febrero 2008, la cuarta en tras la sesión de proceedios�� Leadés, la cuarta en 1993, la cuarta en la siete en la familia y mi familia y mi familia no模DIE en febrero de 2008, la cuarta en Europa, la cuarta en marginalidad, la cuarta en la que el fin de encerrar unos años procedemos para los trabajos del foro, mientras nos reunimos aquí para planificar nuestras próximas seriosas decisiones y nuestro trabajo para el resto del año. La celebración de la reunión, previa a seriosas decisiones por el gobierno del Estado por la Nacional de Bolivia, muestra una vez más que el grande interés, atención y compromiso que el gobierno y los pueblos indígenas de este país han dado a las cuestiones indígenas a nivel mundial. Los pueblos indígenas suman más de 370 millones en otros 90 países y sus problemas se encuentran entre los periodos de las Naciones Unidas desde el 2000, cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas decidió establecer de acuerdo formalmente como el órgano político más alto para ocuparse solamente de esta importante cuestión en el sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, esto no se ha sido de la noche a la mañana, el resultado de una campaña que larga data del movimiento indígena mundial con el apoyo de la comunidad internacional, los estados miembros del sistema de las Naciones Unidas. Los periodos de decisiones anuales de por permanente cuentan con la participación de unos 2.000 participantes indígenas indígenas de todas partes del mundo, así como de 30 gobiernos y 35 de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergovernmentales y organismos. Quieres reconocer las enormes contribuciones de organizaciones de los pueblos indígenas de los pueblos indígenas de Bolivia, así como el gobierno de Bolivia al movimiento internacional de los pueblos indígenas de hoy, así como su interrelación con las 10 Naciones Unidas. Estas contribuciones incluyen la participación de la participación de los pueblos indígenas de los pueblos indígenas de Bolivia en los periodos de excepcionalización del foro permanente, así como la analítica participación del gobierno de Bolivia. Estuvimos muy honrados por la participación del presidente Evo Morales en la certificación del foro permanente. Después de esta reunión, los gobiernos de Bolivia y Paraguay se convirtieron en los primeros gobiernos que invitaron al foro permanente para realizar una misión sobre los derechos humanos sobre los derechos humanos en las regiones de estados de ambos países. En el próximo periodo de decisiones, el gobierno de Bolivia participará en un diálogo con el foro permanente sobre el seguimiento de la visión del foro permanente. Esta será la primera vez que el foro permanente se involucra en este tipo de diálogo con un estado. Distinguidos representantes y amigos, para nosotros en las naciones unidas, los problemas que enfrentar los pueblos indígenas en Bolivia son fundamentales y están presentes en las discusiones cada año y en las políticas que el foro formular y promueve. Desarrollo con cultura y identidad, las lenguas indígenas, las mujeres indígenas, los niños y jóvenes indígenas son algunas de esas áreas. Quiero terminar expresando una vez más, en nombre de mi colega de la Secretaría, de Foro, Provínico de Arzón y El Farza Madrúbulo, el niño propio que estamos muy complicados de estar en esta reunión con el foro previa al periodo de decisiones del foro permanente en Bolivia, y que deseamos un lucho continuado y su propia relación con nuestro país, Angistrion y los pueblos indígenas de Bolivia. Quiero expresar mis mejores decisiones del foro previa al periodo de decisiones del foro permanente en una exitosa decisión previa al periodo de decisiones. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.